Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos cada semana los jueves 4 de la tarde por nuestro canal de YouTube. Y en este momento vamos a dialogar con Jaime Correa, que es el director y creador de Viva. Es una aplicación móvil que ayuda a personas a controlar su salud y a cuidar a otros fácilmente. Permite hacer seguimiento a los tratamientos médicos y a los hábitos de vida saludable. Y algo que me gusta, me parece muy interesante, es que genera recordatorios para que las personas sepan cuando tienen citas médicas o deben tomarse un medicamento supremamente importante. Viva, entonces Jaime, con la bienvenida, nació de una oportunidad que ustedes identificaron en el área de salud. Hablemos de esa importancia de que un emprendedor sabe encontrar oportunidades en el mercado. ¿Cuál fue su experiencia? Buenas tardes. Sí, efectivamente Viva nace a partir de una investigación que realizamos en el sector de la salud. Esa investigación nos arrojó un conjunto de, digamos, problemáticas, retos que había alrededor y desde nuestro conocimiento en tecnología, pues quisimos abordar estos retos y encontramos en Viva una forma, digamos, de presentar una solución. Principalmente el reto que queremos abordar, y lo vivimos todos cotidianamente, es el reto de la adherencia terapéutica, que básicamente es que las personas sigan los tratamientos como fueron prescritos. Este término o esta condición generalmente no se cumple y alrededor del 50% de las personas no siguen los tratamientos como son. Entonces digamos que es donde entra Viva. Claro. Me parece muy importante algo que ustedes plantean, es la importancia de articular toda la cadena que incluye adquisición, conversión, retención, fidelización. Expliquemos ese concepto para los emprendedores que nos ven en diferentes países de Euroamérica. Y recordemos que también ustedes le pueden formular preguntas a Jaime. Claro que sí. Lo que hemos logrado, digamos, a través de todo el conocimiento que hemos practicado en Viva ha sido entender cómo, especialmente en el mercado de consumidor final, cómo la cadena requiere ciertos puntos. Vemos que normalmente estamos enfocados en que una aplicación requiere muchas descargas, pero al mismo tiempo también requiere que esas descargas se conviertan en usuarios activos y que a partir de usuarios activos los usuarios se retengan y hagan uso de la funcionalidad básica de la aplicación. Entonces una de las cosas que hemos encontrado es que no solamente debemos enfocarnos en adquirir nuevos usuarios, sino que también debemos cerrar todo el ciclo en cada uno de esos puntos para que, obviamente, las condiciones de la aplicación sigan mejorando con el tiempo. Muy bien. Lo voy a poner aquí en contacto con Elisa Bustamante, que es del área de aceleración empresarial de Créame. Ella es la directora y tiene unas preguntas para usted y también tiene la interacción de la gente que nos está escribiendo por el chat de YouTube o por las redes sociales de negocios en TM. Elisa. Hola, ¿cómo estás? Bueno, te quería hacer una pregunta que es muy importante. Ustedes nacieron de una oportunidad, identificaron la oportunidad en el mercado y fueron desarrollando la solución. ¿Cómo fue ese proceso de identificar la oportunidad e ir pivoteando el mercado para ver que la solución que estaban ofreciendo, si era la adecuada? Ok. Nosotros inicialmente partimos con una metodología donde lo que buscábamos era identificar desde un público objetivo qué necesidades tenía ese público. Generalmente uno ve un problema pero no encuentra o, digamos, no necesariamente identifica quién es el que está detrás. Entonces, ahí fue, nosotros dijimos que el primer hallazgo grande fue partir desde el usuario. Entonces, en este caso partimos desde los pacientes, partimos desde las personas que tenían como problemáticas con la salud. Y con eso ya identificamos cómo las necesidades de esa población podrían ser cubiertas a través de una solución digital como la nuestra. O, más dicho, no necesariamente una solución digital sino que a partir, digamos, de esas necesidades se plantea la solución. Entonces, como que siempre nos enfocamos en encontrar un problema que fuera real, que pudiéramos validar y que pudiéramos plantear también soluciones. Digamos que de ahí nace Viva como solución pero, de nuevo, muy concentrados en poder solucionar el problema a alguien. Aquí tengo otra pregunta que nos está haciendo Dana Medina desde Colombia y nos pregunta, ¿qué se debe hacer cuando se tiene miedo a dar ese primer paso? Yo diría que hay que darlo, independientemente de si hay miedo o no, creo que parte, digamos, de todos estos pruebas de emprendimiento es arriesgarse. Y a partir, digamos, uno lo que hace es como cubrir ciertos riesgos en el proceso. Uno lo que hace es una buena investigación, uno lo que hace es se referencia bien, uno hace las buenas validaciones ante las personas expertas. Pero todos los elementos, por muy buenos que parezcan, siempre van a requerir de que tomemos la decisión de seguir adelante y de arriesgarnos a que eso se dé. Jaime, mirando aquella cámara a la izquierda nos va a decir, ¿por qué hacer negocios con Viva? Bueno, nosotros queremos que las personas se utilicen Viva con el objetivo de mejorar su salud. Estamos enfocados en que realmente las personas, a través de nuestra aplicación y a través de todos los beneficios que tiene, puedan mejorar su salud. Inclusive también la de sus seres queridos. Es un beneficio que todos quisiéramos tener y que hoy, a través del uso de la aplicación, queremos que sea extensivo a todos. Jaime, hoy nuestro experto es en el tema de formalización empresarial, todo lo jurídico. ¿Qué le va a preguntar usted a Óscar Rodríguez, que es el director jurídico de FENALCO? Nuestra pregunta para él es, cuando una empresa, un emprendimiento, quiere hacer alianzas estratégicas con otras empresas tal vez más grandes, cuál es el mejor modelo de contrato o de vinculación que se debe tener con estas compañías, como para poder formalizar negocios a futuro. Bueno, vamos muy bien entonces con Elisa, que nos tiene las conclusiones principales y ya enseguida llega Óscar para responder la pregunta que usted tenía. Elisa, las conclusiones. Las conclusiones principales de la conversación con Jaime son saber leer el mercado, cómo identificar esas oportunidades de mercado existentes para sacar una solución que converse completamente con esa necesidad que tiene el cliente. Es saber leer la necesidad del cliente, la oportunidad que tengo para crear la solución, no crear la solución y después pensar en el mercado. Exactamente. Bueno, vamos entonces con Óscar Rodríguez, que va a responder la pregunta de nuestro invitado, la que él decía. Óscar, cómo hacer esos contratos que él requiere con empresas aliadas. Jaime nos preguntaba por el ideal de contrato para suscribirlo, para firmarlo con empresas que van a ser aliadas en su negocio. Muy importante un elemento inicial y la recomendación, los contratos que se celebren que sean contratos escritos. Si bien la normatividad en el mundo, en Colombia hace más de 30 años que existe un código de comercio para los empresarios, permite la consensualidad, ponerse de acuerdo con la sola palabra. La recomendación hoy es tener contratos escritos para que la prueba de las relaciones que sostiene el empresario con los aliados la pueda probar en algún momento que haya algún tipo de dificultad entre ellos. Y hablando concretamente del tipo de contrato ideal para sus relaciones con aliados, es cierto que la normatividad colombiana del Código de Comercio colombiano establece contratos típicos, los que llamamos los abogados típicos, es decir, que uno va y los busca en el Código de Comercio, están ahí, exigen unos requisitos y bueno, nuestro Código de Comercio en Colombia ya tiene una madurez bastante grande, desde el año 71 y no ha sido modernizado fuertemente a pesar de que las actividades económicas sí lo han hecho. Mi recomendación, la ley también colombiana, el Código que he citado y en general la ley, en ejercicio de la autonomía de los empresarios para contratar, les permite realizar algo que los abogados denominamos contratos de colaboración empresarial. Esos son contratos innominados, uno va y código y no encuentra ese nombre, pero se pueden hacer, se pueden firmar, repito, contratos de colaboración empresarial. Y en esos contratos de colaboración empresarial vamos a poner allí todas las condiciones de la relación entre Jaime y su empresa con los aliados, describir completamente esa relación de tal manera que en algún momento, si hay alguna dificultad entre ellos, podamos consultar el contrato y el contrato nos da la solución.